Capítulo 16 Aquel que aplica lo que debe de ser evitado y no se aplica a lo que debe ser obtenido y abandona su búsqueda, abocándose en los placeres, envidiará al que ha procedido de modo contrario. No identificarse con lo que es agradable, ni identificarse con lo que es desagradable, no mirar a lo que es placentero, ni a lo que es displacentero, porque en ambos lados hay dolor. Evita la identificación con lo querido, porque la separación de ello representa dolor. Las ataduras no existen para aquel que hace diferencias entre querido y no querido. Del placer nace el sufrimiento, del placer nace el miedo, para aquel totalmente libre de placer ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del deseo surge el dolor, del deseo surge el miedo, para aquel que está libre de deseo ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del apego surge el sufrimiento, del apego surge el miedo, para aquel que está libre de apego ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del avidez surge el sufrimiento, del avidez surge el miedo, para aquel que está libre de la avidez ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del aferramiento surge el El que es perfecto en la virtud y visión cabal está establecido en la doctrina, dice la verdad y cumple su deber y es venerado por la gente. El que ha desarrollado el anhelo por lo incondicionado, tiene la mente motivada y no condicionada por los placeres materiales. Es dominado uno que no retorna. Un hombre ausente por largo tiempo y que vuelve a salvo, recibe la mejor bienvenida de sus parientes y amigos. Del mismo modo, los buenos actos que se efectúan en la existencia, recibirán la mejor bienvenida en la próxima, como el vecino recibe al ser querido que vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!